Entonces, en este momento, Ana Guerrero te odia. Si no me odia, me debe estar aburreciendo, yo creo. ¿Y eso te duele? Que si me duele, a ver cómo te lo explico, papá. Que Ana Guerrero me odie, me hiere hasta la muerte. Ya, pero es preferible así, ¿no te parece? Si Ana Guerrero te odia, le va a ser más fácil recuperarse. Créeme, Eddie, créeme. El odio es un sentimiento muy fuerte que no te permite estar triste. Ana va a procurar olvidarte y cuanto antes mejor. ¿Me va a olvidar? Pero es que yo no había pensado eso, papá, que me va a olvidar. Mira, yo prefiero que me odie. Como los viejos boleros. Es preferible el odio que el olvido. Guau, ese... Ese despecho es del bueno, Eddie. Como mi amor, viejo. Mi amor es del bueno. Mira que venir a enamorarme así, por primera vez, para sufrir tanto. ¿Por qué? No te quejes. No te quejes, muchacho, porque nadie te va a quitar lo helado. Y por lo menos reconoce que Ana Guerrero te enseñó a amar por primera vez. ¿Sí? Y me mostró el paraíso. Y ahora sabes, todo sin ella lo veo como un infierno, papá. ¿Y sabes qué es lo peor, viejo? ¿Sabes qué es lo peor de lo que me pasa? Que de aquí en adelante me va a tocar vivir una vida sin ella por la eternidad. ¿Eh?